Luego de que a principios de mes, A.P. Quintanilla fue incluido en los 10 más buscados de Corpus Christi, Texas, el hermano de la desaparecida Selena se presentó a comparecer en la corte del condado de nueces y fue enviado a la cárcel por no pagar la manutención del hijo que tuvo con su exnovia Summer Clary, una suma de 87 mil dólares. Burlaste mis órdenes por años, estoy pensando que no estás tomando en serio la corte, por lo que te voy a poner en custodia en la cárcel del condado de nueces para que pienses ahí dos cosas, sobre tu responsabilidad como padre y los derechos de tu hijo. El músico fue puesto a disposición de los alguaciles, aunque sin ser esposado, incluso hay un diario en San Antonio, Texas, que menciona que A.P. Quintanilla accedió a pagar 130 mil dólares a su expareja y con eso, saldaría la deuda y además, los 42 mil dólares restantes serían para gastos médicos anticipados. Mi cliente no pidió cárcel para Quintanilla, solo quería que se pagara lo que se le debe. Lo que esperábamos era que no fuera tratado diferente a los demás por ser una celebridad. Así se hizo y estamos satisfechas con el veredicto. Por su parte, Summer Clary comentó que todo lo hizo por el bien de su hijo de 18 años de edad. Continuaré peleando por los derechos de mi hijo, por eso estoy aquí. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.